Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos saliendo un video súper corto para hablar de un bug que hay actualmente dentro del juego. Es un bug que está permitiendo ponerle 6 sockets a ítems de una mano, como este escudo que es de Squire, que normalmente está un Divine. Aquí pueden ver este Squire con 6 sockets está por 200 Divines. Hay un error al momento de colocar sockets con bestias. Hay una bestia que te permite colocar el máximo de sockets a unos ítems y hay ciertos ítems de una mano que están bujeados y que están permitiendo colocar 6 sockets a un ítem de una mano. Un espado de una mano, un cetro de una mano, un escudo de una mano y están permitiendo que aparezcan este tipo de cosas. Creo que para los escudos, para este escudo en particular, necesitas que el ítem esté sin identificar para ponerle ese 6 sockets y básicamente eso. No les recomiendo que lo hagan porque claramente es un bug y es posible que tenga consecuencias para la gente que lo hace. Tampoco les recomiendo que lo compren porque no creo que vayan a quedarse estos escudos. Lo más probable es que o los borren o tal vez hagan un re-roll o tal vez no hagan nada. Es posible que se terminen quedando dentro del juego durante lo que queda de la liga. Es posible, pero no puedo garantizar nada de eso. Lo que sí les puedo decir es que no es algo normal y que probablemente pueda tener consecuencias para la gente que lo esté haciendo. Entonces, tengan cuidado con esto. Si ven que los están vendiendo, cómprenlo bajo su propio riesgo. Yo no recomendaría que lo compren. La verdad, tampoco recomendaría que hagan esto con el tema de las bestias con armas de una mano porque está mal. Y básicamente eso, para que estén enterados, para que sepan que esto está pasando y ojalá que lo arreglen pronto para que no rompa la economía y ojalá que no lo dejen, la verdad. Y nada muchachos, este ha sido todo el video del día de hoy. Un abrazo para todos. Cuídense, nos estamos viendo. Chau chau.